El otro día estaba husmeando en los entresijos del canal, en vídeos antiguos, llevo ya varios años haciendo esto y... Me dio por comprobar de cuándo es mi último ranking de pilotos, y... atentos, eh... cuidado Año 2018, este era yo, con una barba más descuidada que ahora, un poco más delgado, eso lo he hecho en falta, y mirad qué calidad de audio, le hace temblar a Satanás, atentos ¿Habéis visto qué camiseta más fresquita, más playera llevo, eh? Pues la gente me veía La gente me veía en esa época, es problema vuestro, algunos seguiréis de esa época, pero... He dicho, hombre, igual, desde 2018, mis opiniones sobre los pilotos de la parrilla han cambiado, han evolucionado De hecho, no son ni los mismos pilotos, así que, ¿qué os parece si hoy, aprovechando este parancito, y así como vídeo Evergreen Content Hacemos un nuevo ranking de pilotos de la Fórmula 1 de 2024? Espero que os parezca bien, es un vídeo grabado, no tenéis opción a que no os parezca bien Bien, ha sido complicado hacer esto, y de verdad, os invito, antes que en comentarios me digáis si ponéis un piloto más arriba o más abajo, que hagáis la lista completa De verdad, es muy fácil decir, para mí este piloto es mejor que este otro y este otro, pero tienes que colocarlo en una lista completa Es muy jodido, mucho más de lo que pensaba, y quizá por ello llevaba sin hacerlo desde 2018 Pero, bueno, me apetecía meterme un poquito en este verenjenal No sin antes, recordaros, prefiero hacerlo ahora que cuando diga el ranking, por si acaso os desuscribís, pero que os podéis suscribir al canal, ¿vale? Suscribíos al canal, e incluso podéis darle al botón de unirse para seguir apoyando el contenido Lo digo antes del ranking, por si acaso luego os enfadáis y no me queréis volver a ver más, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay En fin, vamos a explicar brevemente cómo voy a hacer esto, ¿vale? He excluido a tres rookies Los he excluido porque al principio había hecho la lista incluyéndolos a ellos, pero no me parece justo ¿Vale? Tanto Colapinto, como Berman, como Lawson Que son pilotos que estarán a tiempo completo Especialmente Berman, es el que tiene contacto para 2025 Seguramente Lawson también, Colapinto en este momento de grabación del vídeo se lo está ganando Al final del vídeo le voy a dar unas notas, ¿vale? A diferencia de los otros que van a estar colocados Le voy a dar unas notas porque me parece más justo que meterlos en un ranking respecto a pilotos Que han corrido 20 o 30 carreras mínimo en Fórmula 1, ¿vale? Así que lo veréis al final, lo digo al final la nota de ellos Pero vamos a ordenarlos, en principio os digo, sin los pilotos, sin estos pilotos que acabo de mencionar Pero sí que por ejemplo he incluido a Logan Sargent, que empezó la temporada O a Ricciardo, que recientemente acaba de abandonarla Así que, ahora sí, con todo explicado, podemos empezar Bien, la vigésima posición no va a sorprender a nadie, por eso la he incluido Pero tengo que poner a Logan Sargent, ¿vale? Es un piloto que en año y medio en Fórmula 1 no puede demostrar nada de nivel Es triste porque en F2 y en F3 sí que no era malo De hecho en F3 le compitió el Campo Tapiaztri Pero en Fórmula 1 nunca se puede adaptar Y no hay más que ver, de hecho, la diferencia El cambio de cara que acaba de pegar Williams con Colapinto Parece que de repente tienen dos pilotos otra vez Un piloto que ha cometido muchos errores, falto de ritmo Y sobre todo que encima rompía coches Que es lo peor que puede hacer en un equipo pequeño Tú puedes no tener ritmo, puedes no ser muy rápido Puedes perder contra tu compañero Pero si encima rompes coches y supones un gato Tu carrera en F1 va a ir acabándose Y es lo que ha pasado con un Logan Sargent Que, sin ser un mal piloto, por cierto Esto vamos a recordarlo, ¿vale? De los 20 pilotos de la parrilla Creo que todos tenían nivel para estar, ¿vale? Nadie manchaba la categoría Es de los que menos, ¿vale? De los que menos Sobraba en F1, bueno, sí Porque hay más talento fuera que podía ocupar el sitio Pero no era un drama, ¿vale? No es un caso como los que hemos tenido algún año De pilotos realmente malos Que sí molestaba que estuvieran en la categoría Así que vigésima posición para Sargent La décimo novena y la décimo octava He estado dirimiéndola contra mí mismo, ¿vale? Hasta que me he decidido por Guan Yu Zhu Décimo novena posición para el piloto chino En su tercer año en F1 Ilusionando lo mismo que en el primero y en el segundo Nada en absoluto Piloto irrelevante Un piloto que nos deja a todos Igual, ¿no? Que cuando entró Casi no te acuerdas a lo de hacer un top Del pobre Guan Yu Zhu Pero un piloto que al menos A diferencia de Sargent Es verdad que romper coches no rompe ¿Vale? Es un tío que no tiene mucho ritmo Botas le gana bastante en clasificación Hablamos de Botas Que es un especialista en esto también Es cierto Siendo justos Que este año tiene un hierro De época Pero ni cuando ha tenido un poquito Un coche mejor Ha sido capaz de demostrar nada especial Tuvo un buen inicio En el año 2022 Un poco al igual que Valtteri Botas ¿No? Que dejó algún destellito que otro Pero rápidamente se evaporó Y Guan Yu Zhu No me dice nada Así que al final le he puesto En la decimonovena posición Ya digo Al menos mejor que Sargent Porque no rompe coches Y el decimo octavo No podía ser otro amigo Lance Stroll ¿Vale? Lance Stroll He discutido un poco Si ponerlo antes o después de Zhu Pero es verdad que al menos Lance Stroll Ha tenido momentos Ha tenido carreras buenas En Fórmula 1 Muy contadas Muy contadas Pero ha tenido carreras buenas Casi hay que remontarse A la época de Williams Y de Racing Point Pero ha tenido carreras buenas En Aston Martin Hay pequeñas etapas De la temporada De a lo mejor dos o tres carreras Donde parece que se acerca Al nivel de Alonso Luego son espejismos Pero, pero Bueno Es verdad que Stroll También ha tenido compañeros Muy duros al lado Con Sebastian Vettel Aunque había muchas cosas Oscuras en las estrategias De carreras Y en las maniobras de Lance Parece que más o menos En algún momento Le podía mantener el pulso ¿No? Ahí está esa famosa estadística Que está muy cogea con pinzas Pero bueno De que las veces Que quedan delante de carreras Uno y otro Pero Eso es lo único Que me hace ponerle Por delante de Wanyuzu O de Logan Sargent Esos pequeños momentos Por lo demás Es un paydriver ¿Vale? No No es sorpresa Para nadie decir esto Y no es un piloto Que vaya a mejorar Ya mucho La verdad Es joven Sigue siendo joven Es verdad Lance Stroll Debutó increíblemente joven En la categoría Pero Pero no No se puede esperar Mucho más de Mucho más de él Simplemente pues Aceptar su papel De ser el hijo del dueño De esperar en un Aston Martin Que sea Alonso el que ha conseguido resultados Pero volveremos a los problemas de inicio de 2023 Que Alonso tenía coche Pero no tenía un compañero Con el que hacer estrategias ¿No? Entonces bueno Stroll para mí lo siento Pero mejor que el décimo octavo En esta parrilla No es Aquí ya pongo un saltito Y vamos con el décimo séptimo Y esto Me duele en el alma Es la posición Que creo que más me ha dolido poner Pero Estoy poniéndolos En función de su rendimiento También actual En función de Si yo fuera un jefe de equipo En qué orden Si me dieran dinero ilimitado Querría fichar a un piloto Y He tenido que poner A Daniel Ricciardo Décimo séptimo Y me duele errores Y en el ranking de 2018 Si me escuchara Mi yo de 2018 Decir esto Diría ¿Qué ha pasado? Por favor Fons Estás bien Décimo séptimo De verdad Creo que el rendimiento de Ricciardo Ya desde McLaren Vale No fue bueno Aquellas Bueno Recuerdo un poquito El fogonazo de luz Del Gran Premio de México De 2023 Donde clasificó muy bien Clasificó cuarto Y parecía que podía ser La recuperación definitiva De Ricciardo Total Pero no Ricciardo no le puedo poner Más de décimo séptimo Ha dejado mucho que Ha dejado mucho que desear Ha tenido la oportunidad De poder estar en Red Bull Incluso desde este año O incluso desde 2025 Y la ha desaprovechado Así que no No puedo ponerle más De décimo séptima posición Lo siento Daniel Ojalá te vaya bonito En la próxima categoría Que corras Pero No te puedo poner más arriba Lo digo como si me estuviera viendo Daniel Ricciardo Que espero que no Porque me cae bien Decimo sexto Este también me duele Porque también me cae muy bien Pero aquí Yo distingo entre Que me caigan bien los pilotos Y que realmente Tengan nivel Y el decimo sexto Es Kevin Magnussen ¿Vale? Ha bajado el nivel Es verdad que su fogonazo Cuando volvió Del retiro Entre comillas Está con otras categorías Pero el retiro Entre comillas Cuando volvió con Haas En el año 2022 Fue bastante brillante Como superó a Mick Schumacher Creo que le ha mantenido El pulso en algunos momentos A Hülkenberg Pero ha perdido Siendo realista Ha perdido Contra Nico Hülkenberg Y de manera un poquito Ofensiva Es verdad que ha tenido detalles Es verdad que ha tenido Determinados momentos De brillante Determinados momentos Donde ha sacrificado Incluso su reputación Por sacar puntos para el equipo Que es algo alabable Sin ningún tipo de duda Pero Pero no le puedo poner Más de decimo sexto ¿Vale? Aquí no hay mucha diferencia Entre estos de aquí ¿Vale? No son saltos muy grandes Pero le tengo que poner Decimo sexto Como mucho ¿Vale? Igual que os he dicho Que del decimo octavo Al decimo séptimo Se hacía un salto Con Magnussen O sea Hay momentos Yo me acuerdo De su etapa en McLaren En su primer año en McLaren De Magnussen Olía a Hamilton Casi se podía decir ¿No? Como debutante Con McLaren Con Podio En la primera carrera Pero No fue No fue nunca La promesa Que parece que iba a ser Aunque en el siglo Que tiene una carrera Muy digna en Fórmula 1 Pero bueno En este momento Mejor de decimo sexto No le puedo poner ¿No? Es como si tuviera en cuenta Solo sus mejores momentos Pues Riquiardo Desde luego amigos No estaría el decimo El decimo séptimo ¿Vale? Riquiardo estaría en el top 5 Si tenemos en cuenta Solo sus mejores momentos Pero Ya os digo Esto es un poquito Pensando en Si yo tuviera dinero ilimitado Y fuera un jefe de equipo ¿A por qué pilotos iría? ¿Vale? Entonces Magalusen sería el decimo sexto A por el que iría Aunque me cae muy bien Igual iría a por el primero Porque yo tampoco sería muy listo Como jefe de equipo ¿Vale? Pero bueno Esto es otro tema Yuki Sunoda Es el decimo quinto ¿Vale? Y me duele no poderlo poner más arriba Pero es que realmente Es tan irregular Yuki Sunoda Es claramente un ejemplo De piloto irregular Que es lo peor Que puedes tener casi en Fórmula 1 Tiene momentos muy buenos Tiene momentos para Colocarle incluso en top 10 Pero es que tiene momentos Donde dices No será usted el peor piloto de la parrilla Décimo quinta Posición para Sunoda No me quiero enrollar Tampoco mucho en todos Me estoy dando cuenta Que el vídeo Si no va a durar 58 minutos Pero decimo quinto ¿Vale? Me parece Que aún Tiene algo de potencial Porque no Sigue siendo joven Y tal Pero no le puedo poner Más arriba De decimo quinto En esta parrilla Tiene una parrilla Que por otra parte Tiene bastante nivel Cuidado En otras parrillas Sunoda quizás estaría más arriba Pero tenemos una buena parrilla En 2024 Y no le puedo poner Más arriba Décimo quinto Y décimo cuarto He puesto a Gasly Que está muy apretado Con el resto de nombres Que voy a decir después Pero me sigue sin convencer No está haciendo mal en Alpine ¿Vale? No tengo nada malo Que decir de Pierre Gasly Más allá de su fatídica Media temporada En Red Bull Donde a todos nos dejó muy fríos Pero tiene momentos De mucha brillantez Tiene momentos en Alfa Tauri De auténtica brillantez Ganando carreras Incluso ganando una carrera Monza Tiene clasificaciones muy buenas Pero no me termina De convencer más Que los nombres Que he puesto por arriba ¿Vale? En este caso Pierre Gasly Entonces le pongo décimo cuarto Aunque sí que creo Que es un piloto Mucho más sólido Que Yuki Sunoda Que Magro Seno que Riquiando Que están por detrás ¿Vale? Aquí haría otro pequeño escalón Está desde luego más cerca De los nombres Que voy a decir ahora después Pierre Gasly Que de Yuki Sunoda ¿Vale? Por ejemplo Entonces Sí, pero no No me da Para ponerlo mucho más arriba A Pierre Gasly De una décimo cuarta Décimo cuarta posición Es que ya digo Mucho nivel ¿Vale? Décimo tercero He puesto a Valtteri Bottas Bueno A ver El Bottas De Williams Que debutó Era un muy buen piloto Los siguientes años En Williams También fueron De muy buen piloto La verdad Al lado de De Felipe Massa Y luego se saltó a Mercedes Con el tiempo Y tal Oye Tenía mérito Que de vez en cuando Nos hiciera casi ilusionarnos Con que podía competir Lo mundial a Hamilton Nunca lo hizo Nunca se asomó Si quiere hacerlo Pero tenía inicios de temporada Donde decías Tío Valtteri Bottas En clasificación Oye Le mantenía el pulso Ahí sí que sí A Lewis Hamilton Y luego Una vez Le tocó hacer las maletas E irse a Alfa Romeo En el año En el año 2022 Pues no lo hizo mal La verdad No lo hizo mal Ese inicio de temporada De Alfa Romeo Tan ilusionante en 2022 Fue el que tiró del carro Y luego ya Pues con un coche Que es un desastre La verdad No ha podido Volver a demostrar su nivel Sí que ha demostrado carisma Fuera de pista Que es al menos divertido Pero no ha tenido Herramientas para poder Demostrar mucho más nivel Valtteri Bottas Así que bueno Una décimo tercera posición Me parece justa Décimo segundo Es Esteban Ocon Vale En este duelo De pilotos franceses Entre Gasly y Ocon Ya sabéis que yo Siempre soy un poquito más de Ocon Y me quedo con él Delante de Bottas O de Gasly Por los momentos de brillantez De Ocon Creo que los buenos momentos de Ocon Son mejores Que algunos buenos momentos De Gasly quizá Aunque tiene la victoria Es que es complicado Están muy juntitos Esta me ha costado Y que Y que Y que Bottas ¿No? Creo que es un piloto Con mucho potencial O con Quizá no ha sacado Todo el potencial que tenía Pero creo que es un Un buen piloto Esteban Ocon Muy sucio Eso sí Es lo que más juega En contra de De él Pero que sea sucio No nos puede Eclipsar Que sea bueno No pasa un poco Como con Magnussen Magnussen también Es un buen piloto Lo que pasa es que a veces Hace unas maniobras Que te hacen darte cuenta Más de lo sucio que es Que de lo bueno que es Pero Con Esteban Ocon Es que ha sido muy sucio La verdad es que ha tenido maniobras Muy sucias Pero Y además mucha Antipatía Por parte de Pues Los fans de Checo Pérez O los que somos alonsistas Tampoco le tenemos mucho cariño Por Por su relación con Con Fernando en pista ¿No? Pero Quitando esto Es un piloto que Que quitando su personalidad Y su actitud Es bastante bueno Lo que pasa es que su actitud La ha llevado a No seguir en Alpine Y tener que firmar por Haas El año que viene Que sí Que Alpine es muy malo Pero Haas Ni siquiera es un proyecto ¿Vale? Así que ya Ya veremos que tal El año que viene Esteban con Berman Tengo mucha curiosidad Con ese Con ese duelo Un décimo He puesto a Alex Albon El piloto de Williams El anglo-tailandés ¿No? Si lo hace muy bien Pues los ingleses dicen que es inglés Y si lo hace regular Pues es de Tailandia No se olviden Bien A ver Otro que tiene también El manchurrón Un poquito de la etapa En Red Bull Aunque Cuidado Que si lo analiza fríamente Con el tiempo Tampoco fue tan mala Bien Albon ha estado tirando El carro de Williams Ha demostrado nivel Se adaptó muy rápido A la Fórmula 1 En su primera temporada En el equipo Toro Rosso A las pocas carreras Le subieron al Red Bull Y creo que Con ese marrón encima Lo hizo bastante bien Y luego esta segunda etapa En Fórmula 1 En el equipo Williams Creo que lo está haciendo Muy, muy, muy bien ¿Por qué no lo pongo más arriba? Bueno, porque más arriba Hay otros nombres, ¿vale? Pero Pero le voy a dejar ahí Un décimo a Alex Albon La verdad Creo que es su posición Podría estar delante Del que os voy a decir Décimo E incluso del noveno Para algunos Pero yo sí que no lo pondría Más arriba Así que Alex Albon Me quedo con esa Con esa undécima posición Y abrimos el top 10 Con El piloto mexicano Checo Pérez ¿Vale? Le he puesto aquí Y no le he puesto más abajo Porque me es imposible Olvidar el gran Checo Pérez De la etapa De Force India De la etapa de Racing Point De la etapa Incluso de De Saouber ¿No? Su nivel De las últimas temporadas Quizás Solo sería Para bajarle más ¿No? Como quizá Ya ha hecho Con Con Ricciardo Pero creo que Hay momentos Que le salvan A Pérez De bajarlo más En la clasificación El inicio De esta temporada Por ejemplo Esta 2024 Manteniendo el pulso A Verstappen Cuando el repugio Al coche Claramente más superior Quizá lo demuestren No en parte Algún momento Como Bakú Este año Que parece una Pequeña señal Pero Es verdad que Checo Pérez Está haciendo una temporada En la cual Se le podría bajar Un poquito más Yo lo mantengo Un décimo Porque Ya digo Creo que En cómputo global Al final También en 2023 Acaba logrando Ser subcampeón Que era el objetivo Aunque sea El peor subcampeón De la historia Pero subcampeón Aún ha cumplido Los objetivos Creo que este año 2024 Va a ser el primero En el que no cumpla Sus objetivos Desde luego No va a ser subcampeón Del mundo de Fórmula 1 Y puede ser que Red Bull Pierda el Mundial de Constructores Pero Lo tengo que bajar Lo tengo que bajar De la pelea Del resto De los pilotos De los equipos grandes Y creo que Esta décima posición Es lo más justo Ya digo Entiendo si alguien Me lo quiere poner Detrás de Albon O detrás de Bocón o tal Pero Yo no llego A ponerlo detrás ¿Vale? Porque al final Si que creo que Sus buenos momentos Están por delante De los pilotos Que he mencionado antes Así que Dejo a Checo Pérez Décimo Cerrando este top 10 Y en novena posición He puesto a Hulkenberg Me parece Un eterno infravalorado De la Fórmula 1 Un piloto que Fue sacado de la Fórmula 1 Sin razones deportivas ¿Vale? Fue un otro tipo de razones Las que sacaron a Hulkenberg Del equipo Renault En aquel momento Que tuvo un par de llamadas Para poder correr Y mostrar su talento Que las aprovechó bien Y que por fin En el año 2023 Pues Vuelve a la Fórmula 1 A tiempo completo Con el equipo Haas Agarrándose al último clavo ardiendo Que le quedaba Para volver a la Fórmula 1 Y haciéndolo Lo suficientemente bien Como para Liderar por el momento Lo que será El proyecto Audi Sauber en 2025 Para el piloto alemán Entonces Yo le pongo noveno Creo que es una Su habilidad clasificando Es increíble Como clasifica Este hombre Es absolutamente espectacular Las brigarías Que es capaz de hacer con el Haas No tiene sentido Y creo que Superar Con tanta contundencia A un piloto como Kevin Magnussen Que tampoco es malo Creo que tiene mérito Hulkenberg No le afecta la edad Recordemos un piloto de 36 años Está muy bien Da gusto verle Nunca ha sido un piloto top ¿Vale? Nunca ha sido uno de los 5 mejores pilotos de la parrilla Pero claramente es de estos underdogs Que dice la chavalería hoy en día ¿No? De la parrilla Y me parece que está para ser De la parrilla actual El noveno Y aquí amigos Yo he hecho un escaloncito ¿Vale? O sea Para que os hagáis una idea Hay un escaloncito entre Stroll y Ricciardo Entre la decimo octava y la decimo séptima Hay un escaloncito entre la novena Y el octavo piloto ¿Vale? Y aquí de hecho Del octavo al cuarto Tengo Los tengo muy juntitos ¿Vale? Los tengo muy juntitos Y hago este vídeo hoy Pero a lo mejor lo hago en un mes Y cambio los órdenes ¿Vale? Porque Es muy complicado Me parecen pilotos de un nivel Muy similar Los que voy a mencionar ahora Entonces Vamos a empezar Por el octavo Vamos a empezar Por Carlos Sainz Piloto de Ferrari El piloto español Que Es que ya digo Quiero que está en el nivel Y que va por meses Y por carreras Y por momentos En los que haga el vídeo Creo que justo en este momento Sería el octavo De De esta liguilla En la que yo creo que todos Ya estén sospechando A quienes A quienes he metido No quita Ya digo Es buenísimo Carlos Sainz Creo que lo está haciendo muy bien Creo que Es muy duro El competir Cuatro años Codo a codo Con una bestia como Leclerc Pero Creo que ha superado La papeleta con Con creces Y que solo La llamada De Luis Hamilton A Ferrari Es lo que le hace salir Del equipo El año que viene Le veremos en Williams A Carlos Sainz Veremos Que tal es el duelo Con Alex Albon Yo creo que Carlos Debería ganar Pero Tengo curiosidad Por ver el futuro De Carlos Sainz Ya digo No se merecía Perder el asiento de Ferrari Lo que pasa es que Si Hamilton llama Para reclamarlo Muy poquitos pilotos De la parrilla Se salvarían De perderlo Entonces Dejo octavo A Carlos Sainz Ya digo No es una crítica A Carlos Sainz Dejarlo octavo Es que Me parecen un poquito mejores Los siguientes nombres Que voy a decir ahora Y el séptimo Es Oscar Piastri Es que estamos solo En su segundo año De Fórmula 1 El potencial de Piastri Me parece enorme Me parece espectacular Pero es que estamos En su segundo año De Fórmula 1 Sin acabar Ya ha conseguido Sus primeras victorias Ya ha llevado dos victorias Ha habido momentos En los que incluso Ha estado por delante De Lando Norris Pero es verdad Que en regularidad Aún no ha conseguido Estar delante Del piloto británico De manera constante Digamos Lo que yo entiendo Por regularidad Así que le voy a poner Séptimo En esta liga En este ranking Que estoy haciendo ahora mismo Pero si este ranking Lo actualizo el año que viene Que puedo hacerlo Puedo hacer uno de estos por año Creo que Piastri Puede ganar posiciones Es de los que más potencial Tiene para ganar posiciones Sin duda Así que Oscar Piastri Le voy a colocar De momento séptimo Me encanta el piloto australiano Pero es que lleva Año y medio En Fórmula 1 Bueno año ya casi 2 Ya va a acabar casi la temporada Pero entendedme Es que es muy pronto Para juzgarlo O sea Si me ha costado Si he tenido que sacar De la lista A los rookies Por no colocarlos Por no intercalarlos Entre estas posiciones Imaginaos con Piastri Que en año y medio Que ya es más tiempo Pero me ha costado Pero me ha costado ya No es fácil De verdad Os invito a hacer un ranking De estos en casa No es fácil Sexto He puesto a Leclerc Vale El piloto monegasco De Ferrari Ya digo Otro pilotazo Me parece una brutalidad De piloto Pero me parece Un poco más irregular Que los otros dos nombres Que he puesto por delante En este ranking Leclerc Tiene momentos De mucha brillantez Sumados a momentos De ¿Qué haces Charles? Por favor O sea No como Es como un Sunoda Cuidado con lo que voy a decir Pero en bueno ¿Vale? Porque El nivel medio de Leclerc Si que es mucho mejor Que el de Yuki Sunoda ¿No? Y de hecho Bueno esta temporada Pues al final En esta segunda mitad Está superando De manera bastante clara A Carlos Sainz Que Carlos Sainz También es un muy buen piloto Entonces A Leclerc le pongo sexto Ya digo Pequeños momentos de brillantez Cuidado Está tercero en el campeonato Tiene opciones De nada Realmente Pero bueno Tiene opciones De estar por ahí cerca Pero Me Para mi con Leclerc Siempre falta Que me haga Cuatro o cinco carreras Seguidas buenas Parece que en cuanto Te hace una carrera buena Dos Ya la tercera Sabes que va a fallar Le cuesta mucho La regularidad Al piloto Al piloto de Ferrari Y es para mi Lo que le hace Perder la quinta Cuarta posición A la que creo Que podía aspirar Porque la quinta Se la voy a dar A Lando Norris ¿Vale? Aquí esta Si que he dudado mucho He dudado muchísimo En como colocar A Norris Leclerc Y el siguiente nombre Que voy a decir He dudado mucho Finalmente he puesto a Norris Quinto Porque si que creo que Esta temporada Le está haciendo Un pelín de daño En la reputación Es una temporada En la que Ya podemos decir Que ha tenido Más parte de la temporada Mejor coche Que Red Bull Creo que esto sería Una justa comparación Y en el que Aún está 53 puntos En el campeonato Del mundo En este momento Que estoy grabando ¿Vale? Yo no sé Si será capaz De remontar este mundial De Lando Norris Creo que puede Creo que por coche Puede E incluso debe Pero Le está costando Y es verdad Que quizá Verstappen Nos tenía acostumbrados A una excelencia De ser el mejor piloto Y ganar siempre Con el mejor coche Que parece algo fácil Pero no lo es Y Norris No lo está consiguiendo Lo está dejando fríos Pero Pequeños errores En las salidas Lo que le cuesta Concretar las salidas Al final de la primera vuelta Lo que le cuesta A veces Adelantar Es un poco Conservador De más En según que momentos Creo que a Norris Le han jugado Un pequeño Un pequeño Handicap En esa reputación Y para mí No puedo ponerlo Más de quinto Que está muy bien Es el quinto Está increíble Pero Hay un piloto De esta liga Que a mí me gusta Un poquito más Y ese cuarto puesto Es para George Russell ¿Vale? Y sé que yo También soy muy de Russell Yo lo reconozco Me gusta mucho este chico Creo que en potencial Bruto En talento De esta generación De la generación De los Leclerc De los Russell Los Norris Los Salbon Tal Creo que es el mejor ¿Vale? Y ha tenido fallos Y cuidado Y no voy a ser injusto Si a Norris Le achaco Pequeños fallos En la salida Hombre A Russell Estaría bien Achacarle los fallos Que comete a veces En las últimas vueltas Que le cuestan posiciones Pero Creo que Russell A su vez A la hora de compararlo Con el resto Es el que baila Con la más fea al lado Es que recordemos Que a Russell Desde el año 2022 Ya ha olvidado Los de su etapa En Williams Sus brillantes Clasificaciones Y todo este tipo De historias Recordemos Que tiene que competir Al lado de Lewis Hamilton Lleva desde 2022 Compitiendo al lado De Lewis Hamilton De tú a tú Codo con codo Incluso superándole En alguna temporada O sea Que Sainz Piatri Leclerc Norris Son buenísimos Pero al lado No tienen una bestia Como es Lewis Hamilton Entonces para mí Este factor Engrandece Todo lo que hace George Russell Y para mí Es un poco El mejor del resto De la parrilla Por este motivo Porque creo que Todo lo que le podemos Criticar a Russell Es cierto Creo que es un piloto Que aún comete errores Que no debería cometer Y que tiene pequeños fallos Por supuesto Pero Lo suple para mí Con mucha inteligencia Por cierto Creo que es el piloto Uno de los pilotos Más inteligentes De la parrilla Se comporta como un tío Que lleva 200 carreras En Fórmula 1 No lleva tantas Tiene mentalidad Un poco de veterano A veces Y luego Insisto Es que hay que compararlo Con Lewis Hamilton Es que tiene al lado A Lewis Hamilton Que es De verdad Café para muy cafeteros O sea Es que es Lo más difícil Contra lo que te puedes comparar Junto con Fernando Alonso Que por eso Algunos me dirán Bueno por favor Si es troll Que lo has comparado con Alonso Ya pero es diferente Es que troll No le ha mantenido nada Al pulso Alonso Ni a muy pocos pilotos Entonces Russell Yo lo dejo Cuarto Y aquí Hay otro escalón Amigos Y efectivamente El top 3 Es el que todos Estabais pensando Cuando pinchasteis en el vídeo Supongo Alguien habrá en su casa Que ponga Lando Norris Como mejor piloto de la parrilla Y me parece estupendo Vaya Paso tenéis la caja de comentarios Y tenéis en vuestra casa Seguro un cuaderno Para apuntaros el top que queráis Yo os invito A que lo hagáis en la caja de comentarios Por supuesto Me gusta ver vuestros tops Y ver en que podemos Estar más o menos de acuerdo Pero mi top 3 Es entre los 3 Para mi Más destacados De la parrilla ¿Vale? ¿Cómo los he colocado? No es fácil No es fácil Si me ha costado colocar Del octavo al cuarto Colocar del tercero al primero Me ha parecido también muy difícil Pero Tras mucho De batirlo Conmigo mismo Y darle bastantes vueltas Mi orden Y la verdad Que no he comprobado Mi vídeo de 2018 Entiendo que no Porque ahí No está Verstappen Pero estaría Betel No, entiendo Hablaría Pero Vamos al lío Vamos al lío No me lío más El tercer puesto Para mí Y hay muy poca diferencia Entre los tres Quiero volver a insistir ¿Vale? Quiero volver a insistir Muy poca diferencia Entre los tres Pero el tercer puesto Para mí es Luis Hamilton Luis Hamilton El tercer ¿Vale? Tío Fons El que más mundiales tiene El que más mundiales tiene Amigos La Fórmula 1 No se mide El talento de los pilotos En títulos ¿Vale? Ganar muchos títulos Implica que has tenido Un muy buen coche Generalmente No le quito ni un mérito De talento A que Luis Hamilton Los gane De hecho estamos viendo Como Incluso con el mejor coche A veces cuesta ganar Por ejemplo Hablamos antes con Lando Norris ¿Vale? Pero Pero para mí Siete mundiales No le hacen mejor Automáticamente Que los dos De Fernando ¿Vale? Que estará el primero El segundo Ahora veremos En qué posición le he puesto Porque Es muy complicado Destacar Cuando Tu coche No está para ganar Y creo que en eso Sí que Fernando Que le he puesto por delante ¿Vale? Evidentemente Porque quedan solo a hablar Fernando y Verstappen Sí que creo que ha tenido Más talento Y además Los mundiales de Hamilton Para mí Lo que más Lo ensombrecen Dentro de que Parece que estoy criticando A Hamilton Insisto El tercer mejor piloto Y uno de los mejores Espectos de la historia Es que estos tres pilotos Pueden estar En el top 10 de la historia Sin ninguna duda Creo que Luis Hamilton De los tres Es el que menos Me ha dicho Con coches no dominantes También es el que menos tiempo Ha tenido un coche no dominante ¿Vale? Pero es el que menos Me ha dicho Y creo que La comparación precisamente Hablamos antes con Russell Estos tres años Lo ha hecho muy bien Hamilton Ha tenido momentos de bien Ha tenido victorias ¿Vale? Quiero decir No nos volvamos locos Sigue siendo buenísimo Pero me ha faltado Algo más De Luis Hamilton No lo sé Quizá también Es un poco El tener al lado A un rival Dificilísimo Porque ni Alonso Ni Verstappen Tienen al lado en el box Un piloto tan duro Como George Russell Creo que esto también es importante Pero A Hamilton En la comparación con Fernando Y con Verstappen Le voy a poner tercero ¿Vale? Evidentemente Luego vosotros lo ordenáis Y me lo justificáis como queráis Esta es mi justificación Para Para Luis Hamilton Y ahora amigos Queda saber a quien he puesto primero Está entre Alonso Y Verstappen ¿No? Que es una pregunta que Si me seguís desde hace un tiempo Sabéis que me hago constantemente ¿No? O sea ¿Podría Alonso Si tuviera coche Un coche a la altura Del Red Bull De Verstappen ¿Le podría ganar? ¿No? Esta pregunta Que nos hacemos todos ¿No? Ojalá Verstappen, Alonso y Hamilton Compartieran coche Los tres Una escudería Solo para los tres Y que Y que Viéramos ¿No? Ese duelo Pero Esa pregunta Es una pregunta Que os parece una coña Pero me la hago bastante Muchos días De mi vida Yo muchos días voy por la calle Y digo Alonso y Verstappen Con la misma máquina Alonso Podría Con Verstappen Soy muy alonso No tenéis más que verlo ¿Vale? Soy bastante alonso Lo que tiene es el hombre Que me enganchó a la Fórmula 1 He contado esta historia mil veces No la voy a contar otra vez Y entonces Tendría sentido Que la haya puesto Como el mejor piloto De la parrilla He puesto primero a Verstappen ¿Vale? He puesto primero a Verstappen Yo No quiero dudar De Fernando Alonso Fernando Alonso es La persona Que me enganchó a la Fórmula 1 Y mi piloto favorito Y tal Pero creo que Ahora mismo Max Verstappen Incluso con lo que está haciendo Desde que ya Repul No es el coche Más dominante de la parrilla Creo que es un piloto Casi imposible De ganar Por eso a veces Considero bastante injustas Las críticas a Norris ¿No? En esta temporada Porque es muy difícil Competir A una bestia Como Max Verstappen Pero es que creo que Que Ni Fernando Alonso Que mismo coche Sería capaz de ganarlo Creo que sí de competirlo Igual que Hamilton Creo que son dos pilotos Que perfectamente Podrían competir a Verstappen En un mundial Con igual maquinaria De hecho Hamilton lo hizo En 2021 Pero No sé si le podría Ganar Creo que las diferencias Serían muy pequeñas Creo que nos darían El mejor mundial De la historia De la Fórmula 1 Pero teniendo en cuenta Los factores De la edad Incluso no de Verstappen Y respecto a la de Fernando La de Hamilton En este caso Creo que Verstappen Sería el que se llevaría El título En un hipotético duelo Entre los tres Con el mismo coche Porque Es un piloto Verstappen Que no falla Casi nunca No falla casi nunca De los tres Me parece que El que más fallos Tiene a veces Podría ser Luis Hamilton Más cargado de despiste Pero Pero Fernando Que también supierto Que falla muy poco Aunque este año Ha tenido algún fallito Que otro Y tal Pero es que Verstappen No falla nunca Es que Verstappen Mantiene cincuenta y pico puntos De liderato en el mundial Con un coche Que no está para ganar Desde el gran premio de España Es que tiene mucho mérito Lo que hace Max Verstappen Y sinceramente Veo muy difícil Que le pueda ganar Cualquier piloto Creo que a Fernando Hamilton le podrían competir Pero no sé si ganar Entonces Ordenando a los tres A mí me sale poner A Verstappen A Verstappen primero Y joder A mí me gusta más Alonso Que Verstappen Vale No me escondo Pero Pero Me parece Que El nivel que tiene Verstappen Y la sintonía Que tiene con el equipo Red Bull Incluso cuando no son El mejor coche Es muy difícil De batir ese Ese binomio De Verstappen Ya digo Es que Son muchas carreras también Dejando como un piloto Malo A un buen piloto Como Chico Pérez Porque Chico Pérez Joder Que antes de Tener al lado a Verstappen A Chico Pérez De mucho le podíamos meter En nuestro top 5 De la parrilla Vale Y lo ha dejado Al pobre Pérez Como si fuera pues eso Como lo he puesto yo En el ranking aquí Un piloto de De tier medio En este duelo de 3 Yo amigos Pongo a Verstappen Primero Vale Por muy poquito Ya digo Diferencias mínimas Entre Verstappen Fernando y Hamilton Pero mi orden es 3-0 Hamilton 2-0 Alonso 1-0 Max Verstappen No lo sé Esta es mi opinión Ya digo No es nada fácil Hacer esto De verdad Es muy difícil Pero Este es mi Mi top Y no me olvido Sé que había dicho Lo de los rookies O pilotos invitados Vale Y he incluido A Colapinto Berman Y Lawson Vale Lawson está recién Anunciado Para terminar 2024 Pero tenemos Sus carreras De 2023 Entonces empiezo Por él Vale Ya digo No lo coloco Pero yo a Lawson Lo que vi Del en 2023 Le doy un 7 Me parece que lo hizo Muy bien Creo que La manera que tuvo De adaptarse tan rápido A la categoría Estuvo muy bien Sobre todo en Zambol Cuando le tocó Después de los libres Y tal Creo que muy bien Liam Lawson Un 7 A Oliverman Le voy a dar un 8 Por las dos carreras Que ha hecho Me parece espectacular Lo que hizo En Arabia Saudí Sustituyendo a Carlos Sainz Conseguir la séptima posición Si no recuerdo mal Con Ferrari Creo que tiene mucho mérito Y creo que en Haas El otro día Con Azerbaiyán En Azerbaiyán con Haas Wow Muy bien O sea Un 8 Le doy a Aerman De verdad Muy bien Tiene muy buena pinta Este chico Para el año 2025 Para Haas Va a ser un rival Muy duro Para Esteban Ocon Y Franco Colapinto Amigos De Argentina Por supuesto Como vamos a darle nota A mi Colapinto Me está sorprendiendo Me está encantando Yo le doy un 8 y medio Vale a Colapinto Le doy un 8 y medio Porque creo que es muy difícil Hacerlo mejor Sobre todo En un escenario En el que Tenía la garantía Que no podía estar En 2025 De hecho Colapinto Entra casi como piloto Invitado A esta recta final De temporada Sustituyendo a Logan Sargent Y está haciendo que En Sauber Que es el equipo Más claro que tiene El hueco Yo creo que se estén Planteando cosas Y estén planteándose Ficharlo De lo bien que lo está Haciendo Colapinto Ha puntuado ya En estas 3 carreras Ha sido capaz De hacer adelantamientos Muy buenos Salidas muy buenas Defensas buenas También ha hecho Copercero otro día En Singapur Un 8,5 Con la Pinto Pinta muy bien Muy bien Y pinta piloto De Formula 1 Para muchos años Yo espero Que encuentre hueco En 2025 Pero bueno Este es mi ranking Del año 2024 Espero que me digáis Vosotros el vuestro En comentarios Y recordad Suscribiros Al canal Para apoyar el contenido Y darle al botón De unirse Para bueno Pues que Sigáis apoyando Y que todo esto Pueda ir a mejor Muchas gracias a todos Por verme Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!